Bienvenidos a Bolsa Televisión. Y otro muy interesante es The Forex Day, que se celebra el 11 de junio en Madrid y es el mayor evento internacional de trading en España. Una oportunidad única para escuchar a ponentes internacionales de primer nivel que compartirán sus estrategias de trading e inversión con los asistentes. 25 ponentes y dos salas. Lo difícil va a ser elegir a cuál ir y a cuál no. Toda la información en su página web.